Que sigan pensando que no dejamos, que simplemente no resultó Si vas tan solo con que los dos lo sepamos, mejor mantenerlo oculto Sabemos que es prohibido, que no es lo tuyo y te gusta lo mío Mejor así, sin hacer ruido, pa' poder seguir dándote gratis Si él supiera, que todavía yo te como entera, que hacemos ni loquiera Y viola por eso no se entera, que solo del tú fuera Si en la cama como yo te atendiera, difícil que lo quiera Si no te vas a la bellaquera Hoy mismo yo te vi, iba pa' una amiga y llegaste donde mí Viniste toda rica por eso yo te di, como nunca te ha dado ese perky Y mientras tú gritabas, queriendo que el momento no terminara Porque veía que ese loji te testeaba, preguntándote a cada rato dónde estaba Y mientras tú gritabas, queriendo que el momento no terminara Llega a tu casa y facilas como si nada Y le dice que la señal no te llegaba Si él supiera, que todavía yo te como entera, que hacemos ni loquiera Y viola por eso no se entera, que solo del tú fuera Si en la cama como yo te atendiera, difícil que lo quiera Si no te vas a la bellaquera Que sigan pensando, que no dejamos Que simplemente no resultó Si vas tan solo con que los dos lo sepamos Mejor mantenerlo oculto Sabemos que es prohibido Tienes lo tuyo y te gusta lo mío Mejor así, sin hacer ruido Pa' poder seguir dándote castigo Tal vez lo hizo otra vez Oye, yo sé que te gusta como nos comemos, pero Mejor calla Y así repetimos Ya sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!